Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído a mi voz. El día que lo invoco, caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos Señor, mira con amor a tu familia y a los que moderan su cuerpo con la penitencia. Aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve del cielo Y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará mi voluntad Y cumplirá mi encargo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor libre de sus angustias A los justos El Señor libre de sus angustias A los justos Proclamás de conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor libre de sus angustias A los justos Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva de sus angustias El Señor libre de sus angustias A los justos Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria El Señor libre de sus angustias A los justos Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos El Señor libre de sus angustias A los justos El Señor libre de sus angustias A los justos Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando recen No usen muchas palabras Como los gentiles que se imaginan Que por hablar mucho Les harán caso No sean como ellos Pues su Padre sabe Lo que les hace falta Antes de que se lo pidan Ustedes recen así Padre nuestro del cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy El pan nuestro de cada día Perdónanos nuestras ofensas Pues nosotros Hemos perdonado A los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación Sino líbranos del maligno Porque si perdonan A los demás sus culpas También su Padre del cielo Les perdonará a ustedes Pero si no perdonan A los demás Tampoco su Padre Perdonará sus culpas Palabra del Señor Queridos hermanos Seguimos en nuestro camino Cuaresmal En este camino Que quiere llevarnos Al encuentro Pascual Con Jesús Es un camino En el que nosotros Vivimos la experiencia También de la misericordia Del encuentro con Dios De reconocer Nuestra debilidad Nuestra fragilidad Y la gran necesidad Que tenemos De Él La mesa de la palabra Nos habla Este día De El poder De la palabra De Dios Y también el poder De la oración Cuando nos acercamos A Él Con confianza Cuando tenemos fe Para dirigir Nuestra oración En medio De nuestras angustias En el Salmo Responsorial Hemos proclamado El Señor Libra De sus angustias A los justos Y muchas angustias Seguramente O alguna angustia Hemos tenido En algún momento De nuestra vida Alguna angustia Particular Algún problema Alguna enfermedad Alguna situación Difícil Que Nos Pone tristes O Nos mantiene En una situación Particular Pero Hoy la palabra De Dios Pues nos da Ese consejo Nos da Este camino De encontrar La libertad De esas angustias Cuando nos Acercamos A Dios Últimamente Hemos tenido Una angustia Común Todos Toda la humanidad El de La pandemia Si nos enfermamos No nos enfermamos Si tenemos Problemas económicos Por la misma pandemia Problemas con nuestro trabajo Por la pandemia Problemas políticos Por la pandemia Todo Ha girado Alrededor de esa situación Claro que hay muchas otras también Pero ante cualquiera Que sea la situación Hoy la liturgia De la palabra Nos invita A reconocer El poder De la oración Y Jesús Nos enseña A través de su palabra Esta oración Que engloba Todas nuestras necesidades Y es la oración Del Padre Nuestro Donde reconocemos A Dios Como nuestro Que es santificado Y al cual le pedimos Su reino Y que podamos cumplir Su voluntad Que nos conceda El pan necesario Cada día Y que Nos perdone Como también Nosotros perdonamos A los que nos han ofendido Estas siete peticiones Que encontramos En el Padre Nuestro Nos ayudan A entender Cuáles son Nuestras verdaderas Necesidades Que es lo que Necesitamos de Dios Cumplir su voluntad Dispuesto Nuestro corazón Para cumplir La voluntad Del Señor Para ser liberado De Las angustias Que tenemos En nuestro corazón Y cuando el Evangelio Nos dice Que Jesús Enseña a los discípulos Esta manera De rezar Nos comunica Su palabra Y la palabra De Dios Tiene un gran Poder Tiene una gran Acción Cuando nosotros Dejamos Que toque Que esté En nosotros Nos conceda Esa gracia Fecunda En nuestro corazón El Profeta Isaías En la primera lectura Lo hemos escuchado Colocando Las palabras De El Señor Con esta imagen De la lluvia Con esta imagen De la tierra Que necesita De la lluvia Del agua Para producir Frutos abundantes Por eso recuerda El profeta Isaías Las palabras del Señor Como baja la lluvia Del cielo Y no vuelve allá Sino Después De empapar la tierra De fecundarla Y hacerla germinar Asimismo también Es la palabra De Dios Dice No volverá a mi vacía Sino que hará Mi voluntad Y cumplirá Mi encargo Se refiere A la palabra De Dios Al verbo encarnado Al verbo Que se ha hecho carne Para habitar en nosotros A la palabra De Dios Que escuchamos cada día Al evangelio Que proclamamos cada día Y que es alimento Para nuestra alma El Padre nuestro El Padre nuestro Que rezamos Cada día Que estamos invitados A insistir En esta oración Con mucha fe Con mucha confianza En el Señor La oración Más sencilla Y más profunda Jesús Jesús en el evangelio Hace un reproche A los discípulos Y tal vez A nosotros también En nuestra manera De orar Cuando recen No usen muchas palabras Como los gentiles Pues a veces Como aquellos gentiles También nosotros Tal vez Caemos en ese error Que Imaginamos que Por mucho hablar Por muchas palabras Que decimos Se nos va a entender Cuando en realidad Dice el evangelio Que ya Dios Sabe Que es lo que necesitamos Antes de que nosotros Se lo pidamos Así que En nuestra oración Sencilla Como la del Padre nuestro Que recoge Nuestras verdaderas necesidades Y la voluntad Que Dios quiere cumplir En nosotros La de la salvación Y la del perdón Pues busquemos siempre Ser alimentados Por su palabra Por esa palabra Que también Va a ser fecunda En nuestro corazón Para dar frutos Abundantes Durante este tiempo Que hemos tenido De angustias Busquemos ser liberados De estas angustias Con la palabra de Dios Y con la oración Y el tiempo de la cuaresma Es un tiempo especial Para ello Para que oremos A la luz de la palabra de Dios Que nos libera De esas angustias De manera especial De la angustia Del pecado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Presentemos a Dios Nuestras súplicas Nuestras intenciones Por el Santo Padre El Papa Francisco Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Roguemos al Señor Por la paz En el mundo Para que Dios Libere también A toda la humanidad De esta pandemia Roguemos al Señor Por todas las familias Nuestras familias Las familias Que nos acompañan En este momento A través de la radio La televisión De las redes sociales Para que Dios Les colme de bendiciones Y les conceda Abundante paz Y alegría Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Enfermos Quienes han pedido Que les encomendemos En nuestras oraciones Para que Dios Les conceda Abundante salud Corporal Y espiritual Encomendamos de manera Especial A nuestros hermanos Sacerdotes El Padre Esteban El Padre Joel Para que Dios Les sane Roguemos al Señor Por el eterno descanso De los fieles difuntos Encomendamos El alma De Carlos Sebastiani Que Dios Les conceda El perdón Y la paz Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que abramos Nuestro corazón A la luz Del Espíritu Santo Para que la palabra De Dios También sea fecunda En nosotros En nuestra vida cristiana Roguemos al Señor Dios Padre Santo Escucha nuestras súplicas Que te presentamos Por intercesión De tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús El Nazareno Sus miradas Se posan en él Que en resplandeciente Está Como la luz De una estrella En la mañana Y les dijo Comanda este pan Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza Esta es la alianza De vida eterna De redención Esa es la alianza Y les dijo Comanda este pan Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esa es la alianza De vida eterna Es la alianza De redención Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios y Señor Nuestro Creador Todopoderoso Acepta Los dones Que tú mismo Nos diste Y transforma En sacramento De vida eterna El pan Y el vino Que has creado Para sustento Temporal Del hombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Con nuestras privaciones Voluntarias Nos enseñas A reconocer Y agradecer Tus dones A dominar Nuestro afán De suficiencia Y a repartir Nuestros bienes Con los necesitados Imitando Así Tu generosidad Por eso Con todos los ángeles Te glorificamos Y te aclamamos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hijo, Carlos Sebastiani, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con suerte. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida. Oremos. Que esta Eucaristía nos ayude, Señor, a vencer nuestro apego a los bienes de la tierra, y a desear los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, pidamos todos a la Virgen María por todas nuestras necesidades, de manera especial por nuestros hermanos enfermos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén podemos ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas Las aves cantan las alabanzas al Padre Creador Y por las tardes las flores cantan las alabanzas al Padre Creador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor